Un trágico accidente de tránsito ocurrió esta tarde. En el departamento Concepción del Uruguay una persona perdió la vida cuando era trasladada a Asia. El hospital, fuentes policiales señalaron que el siniestro vial ocurrió pasadas las 14, en el kilómetro 139 de la autovía Artigas. El incidente involucró a un auto de alta gama, Mercedes Benz, en el que se trasladaban tres personas y un camión de carga. Desde la departamental de policía, explicaron a la pirámide que el Mercedes Benz con tres ocupantes, se despistó por causas que se tratan de establecer, cruzó de carril y chocó de frente contra un camión que transportaba cargas. En el lugar del accidente trabajaban personal de la policía de Entre Ríos y bomberos voluntarios de Concepción del Uruguay. Bitcoin alcanzaría los 46 mil dólares estadounidenses con el halving de 2024. Según un experto EL cofundador de Decentrader advirtió que aunque Bitcoin puede recuperarse, los inversores deberán anticipar posibles mínimos locales. El experimentado analista Fipfilp planteó la posibilidad de que Bitcoin finalice 2023 en torno a los 35 mil dólares estadounidenses. A pesar de experimentar una disminución en su valor en el camino. Fipfilp anticipó que el próximo halving del subsidio por bloque, programada para abril de 2024, tendrá un impacto revolucionario en el comportamiento del precio de Bitcoin. Según el experto Fipfilp, el valor de Bitcoin termine el 2023 en 35 mil dólares estadounidenses. Fipfilp, FIF, opinó que es probable que se repita la dinámica en la que la oferta de Bitcoin en el mercado se contrae antes del halving, al basarse en patrones observados en ciclos anteriores. También mencionó que en la actualidad se enfoca principalmente en Bitcoin, ya que las altcoins tienden a tomar acción después del proceso de halving de Bitcoin. El Banco de Inversiones estadounidense Morgan Stanley lanzará un bot de inteligencia artificial desarrollado con los inventores de ChatGPT, OpenAI. Este bot será el primer asesor financiero que funcionará con esta tecnología. De esta forma, se podrá utilizar el asistente virtual para encontrar rápidamente investigaciones o formularios en, lugar de examinar cientos de miles de documentos. Si bien el robot brindará información y apoyo administrativo a los asesores financieros, el asesoramiento sobre inversiones por ahora seguirá siendo competencia de los humanos. Aunque esto no es algo que pueda afirmarse con total vehemencia en el futuro. SLIM es la primera sonda con la que Japón quiere aterrizar en la Luna. De conseguirlo, se convertiría en el quinto país en realizar un alunizaje. Luego de que la nave espacial india CHANDRA-YAAN-3 se convirtiera en la primera en posarse con éxito. Cerca del polo sur lunar, el módulo realizará una ruta circular hacia la Luna para mejorar el rendimiento del combustible. Yoshifumi Inatani, Vicedirector del Instituto para la Ciencia Astronáutica y Espacial de la JAXA, explica que tener éxito en este aterrizaje mejorará la calidad de la exploración espacial. El módulo es resultado de una colaboración entre la JAXA, la Agencia Espacial Europea, ESA, por sus siglas en inglés, y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. El cometa C-2023P1 Nisimura se acercará lo suficiente al planeta como para que se puedan observar su movimiento, brillo y cola. Por el momento, se encuentra en la constelación de Géminis y su brillo aumenta mientras se acerca al Sol. Aunque las expectativas sobre él el fragmento espacial son altas, la NASA advirtió dos puntos importantes. ¿Cuándo y dónde ver el cometa Nisimura de acuerdo con Starwalk? El mejor periodo para ver el cometa C-2023P1 será entre el 7 y el 13 de septiembre. Así comienza a verse el cometa Nisimura, tal como pronosticaron los astrónomos. El cometa Nisimura inició su paso por la Tierra a partir de este 7 de septiembre. ¡Hasi! mehr Lost the the bueno Gracias por ver el video.